Gente, esto es Superman 64 reimaginado. Mira, mira, está guapísimo esto. Oh my god. Lázaro, se fue Lázaro. Superman 64. Yo tenía ese juego. Residente acuático. Resident aqua... Miren esto, ¡qué pasada! Es hasta divertido. Uy. Sí, sí, sí. La verdad es que es sorprendentemente divertido hacer esta mierda. Y eso que no estás volando muy rápido. No ha estado nada mal. Y es fácil de controlar. ¿Tienes un momento? Lo mejor de todo es que es fácil de controlar. Estoy re duro. Te he visto borrar por esos aros. Parece que no se te da mal moverte con una escoba polvorienta de la escuela. Me imaginaba que querrías algo un poco más... complejo. Pero me estoy precipitando. No nos hemos presentado. Soy Everett Clopton. Horacón. Me equivoco al pensar que a los Slytherin como tú les interesa saltarse a alguna clase. No. No te equivocas. No puedo rechazar a Aguasín. Saluden a YouTube, gente. ¿Qué tienes en mente? Un pequeño rodeo, por así decirlo. Sígueme. La visita está a punto de empezar. Síganme de cerca. Síganme los buenos. Ahora es el sitio del patio de transformaciones. Precioso, como siempre. ¿Sabes lo que falta? Oye. Si sale un dragón y si tengo que huir de un dragón en esta escoba voladora, Gotti. Le pido Gotti al juego ya mismo. En serio. Como en la peli. Qué bien verlo todo desde arriba, ¿no? Está bien. La verdad es que sí. Delante están los jardines. Ahí dan las ventanas de la sala común de Hufflepuff. Algo claustrofóbico para mí. ¿Cómo vuela tan rápido Everett? Te conviene saber esto. Inclínate hacia adelante para lograr un atelerón. Es útil si quieres escapar de una situación esposa. Esto ya me gusta más. ¿Seguro que no eres parte hipogrifo? El Quidditch. Quiero el Quidditch ya. Quidditch FIFA. Quidditch 23. Piensa en toda la magia que lo sostiene. En serio, míralo. Y la lechucería. No está mal como construcción, ¿eh? Clases de vuelo y una vuelta por Hogwarts. Así da gusto hacer turismo, Everett. El silbazo de Kogawa. Esto concluye nuestro viaje. Volvamos ya. Aperte que ha dado la clase por terminada. Date prisa y entrega nuestras escobas. Apeate aquí. Nice Me ha gustado esta parte La verdad que sí Esta parte me gustó bastante Y si ya me dan la escoba para explorar el mundo Como a mí me da la gana Genial Desbloqueable Vale Es como una questline Ahora lo miramos Ha estado bien, me gustó Más de lo que pensé que me gustaría Siento lo de Kogawa Pero tienes que admitir Que esas vistas merecieron la pena Mereció la pena perder unos puntos Por ese rodeo Pareces estar en tu salsa sobre la escoba Con un modelo bueno le darías mil vueltas a Imelda Es la favorita de Kogawa Yo le enseñaría un par de cosas Si tuviera mi propia escoba Odio tener que devolverla después de clase Entonces tendré que comprarme una escoba Si puedes, deberías Ojalá pudiese yo Deberías visitar El raro del salón Eh, porque yo no soy un basic No soy un basic bitch Por eso Yo soy un mago Con estilo de Johnny Depp ¿Viste? ¡Rebelio! A ver El nombre de la escoba de Harry Da igual Yo lo que quiero es Esto ¿Dónde se veía lo de las escobas y tal? Esto es talento Tengo un punto de talento Nimbus La Nimbus 2022 Nimbus Eso no es el La Nimbus No es el nombre De la nubecita de Goku Nimbus Sí, sí, sí ¿Cómo que no? Nube quinto En inglés es la Nimbus ¿Sabes qué? Hagamos un par de secundarias Eh, a ver Uy Necesito hacer desafíos de Merlin Amén. Ah, vale. Esto lo puedo hacer en cualquier momento. Aquí quiero venir porque... Ok, aquí vamos a comprar poción y hacemos una secundaria. Y vendo cosas. Me quito cosas de encima. Va mejorando el juego. Aún no me convence del todo. ¿Sabes? Aún no estoy en plan juegazo, pero... Ya por fin me van dando libertad. Hazlo de la escoba. Si es que no sé dónde se desbloquea. Por eso voy a hacer un par de secundarias más. Bueno, de momento tengo fast travel. Había que comprarla. Sí. Ahora miramos. A veces parece que todo conduce a Hogsmeade. Hola. ¿Andas buscando pociones, tal vez? Ya se hagan. Comprar. ¿Qué puedo hacer por ti? A ver, se llamaba... ¿Qué? 1.200. Loco. Vamos a venderle cosas. A ver. Muy bien. Nunca viene mal reabastecen el almacén. Espero que esté vendiendo las cosas que no tengo equipadas. No sé. Lo estoy dando... Más 28. No. Eso no lo vamos a vender. Vale. ¿Y esta cuál es? Esta por un poco es muy dañina. Invisibilidad. Máxima. Vale. Resulta de poción. Dame esta. Una decisión sabia. Gracias. Me vas a dar... Sí. Esto es poción máxima. Poción de concentración. Ok. Poción edurus. Una decisión sabia. Gracias. Ok. Se pronuncia... Se pronuncia... Hermione. En inglés dicen Hermione. Hermione. Compra y usa una poción de concentración. Compra las pociones edurus y máxima. Vale. No tengo la máxima. Vamos a comprar la máxima. Sí. No. Hermione. ¿Qué puedo hacer por ti? Poción máxima. Una decisión sabia. Gracias. Uh, está... Están caras las pociones, eh. Shit. Hasta luego. Sí, sí. Hasta luego. ¡Rebelio! Supone que aquí hay una secundaria. No la encuentro. Hermione. ¿Necesita ayuda con alguna entrega? Pues sí. Alguien tan capaz como tú no debería tener problemas para llegar a Cambridge. Está justo al sur de Hogwarts. ¿Qué necesita entregar? Fátima Lowan pidió unas pociones de invisibilidad. Antes iba yo mismo, pero últimamente Fátima convierte cada visita en una discusión. No para de quejarse de la... Ron Weasley, Harry Potter. ¿Cómo voy a mantener la excelencia? Claro que los británicos pronuncian las tías así. Potter. Harry Potter. En Estados Unidos es Harry Potter. Me estaría encantado de que te quedases los restos de envío de tu alma. Será un placer ayudarlo con la entrega. Ni te imaginas lo agradecido que estoy. Aquí están las pociones de invisibilidad que pidió. Espero que no te dé demasiados problemas. Es una elaboradora de pociones con mucho talento. Y en español, Harry Potter. Harry Potter. Es que horrible suena. Con J, Harry Potter. Suena bien. A ver, averíguenme. Que alguien se meta a googlear cómo conseguir la escoba. Cómo la desbloqueo. Porque esto de correr 1820 metros. Uf, igual se hace un poco pesado. ¿Te gusta como lo dicen los piratas? Harry Potter. Así, ¿no? Harry Potter. Yo-ho, yo-ho. A pirate's life for me. Enorme, ¿eh? El semi-mundo abierto este. Muy detallado también. Hogsmith Station. Rebelio. A ver, luego desbloquearás la sala de los... Pruebas de vuelo. Que te voy a comprar una escoba. Podrás hacerlo en la tienda Bobiles de Hogsmith por 600. A ver cuánto tengo. Los piratas de los ingleses. Uf. Ya te digo, amigo. Mapa. Bobiles Hogsmith. La sala de menesteres. No tengo ni idea. Pero ya hice la misión de pruebas de vuelo. O sea, si hice la misión de pruebas de vuelo. Es que ya la puedo comprar. En Hogsmith. Estas pociones de pipi. Honeydukes. Cabeza de puerco. Magic Nip. Mobileyes. Artículos deportivos. Ojo, igual es aquí. Mira, mira, mira. Es aquí. Una gran selección de escobas. Vale. Artículos deportivos. Spin Witches. Apúntalo, Pepe. En Hogsmith. Artículos deportivos de Spin Witches. Ya puedes hacer esta misión más para allá. Total, ya estoy aquí. ¿Sabes? ¡Rebelio! 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 No, le juro que no le haré malgastar su tiempo Aquí hay un desafío de Merlin A ver si lo puedo hacer Eso me va a dar más cosas para el equipo ¿Qué tienes guardado para mí esta vez? Están aquí A ver Habrá que pagar ¿Qué juegos salieron este año? Hi-Fi Rush Forspoken Hogwarts Legacy Resident Evil 4 Remake Dead Space Remake ¿Qué más? ¿Qué más me dejo? Tiene buena pinta este año para los videojuegos Muchos remakes Alone in the Dark Remake Me suena que también Mierda Cada mierda esta de Merlin tiene un puzzle que no Que no Que no entiendo Mira que para otros puzzles te da la respuesta así Ah, mira, mira, aquí está, aquí está, vale, vale, vale Aquí hay otra Serán tres Serán tres, digo yo, ¿no? Corre, 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 corre Incendio Incendio Vale Ya lo vi, ya lo vi Nooo, puto ¿Por qué no llego? ¿Por qué no llego? Incendio Este recibo cuatro candidatos a Goti ¿Por qué? A ver El debate O sea, es el debate que tenemos Como siempre Debería un reimaginado O remake Me la pela El candidato a Goti Cuando ya el original Ganó el Goti En su día Es un poco al pedo, ¿no? Claro que no Yo estoy contigo ahí Digo, pero bueno ¿Me están tomando el pelo o qué? A lo mejor tiene un orden O sea, primero es Este Luego es este Y luego este Hijo de su puta No llego Es que yo creo que tengo que tener las llamas mejoradas No sé A ver Incendio 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 Era una estupidez de puzzle ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Hace falta la escoba Gente En cuanto hagamos esto Vamos a por la escoba Hipógrifo Maldito Oh, no Bueno Me viene bien Hacer los retos de Merlin Así podré llevar Te guardas en la manga, Merlin Así podré llevar más cosas Venga, uno más ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Rebelio! 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 bestia maldita no veo nada del reto de marlin no veo nada del reto de marlin no 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 acción rebelión incendio acción no sé me rindo por aquí hay otro reto de marlin fíjate ya sé qué es esto una prueba de merlin sí 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 felicidades sabes reconocer algo que hemos visto diez mil veces qué bien qué crack rebelión rebelión acción 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 ¿En serio? Buenas, Necojón. A ver. Oh, asco, asco. ¿Por qué no se mueve la piedra? Porque la gente votó ayer y prefieren el juego en español. En español de España, encima. Maldita democracia. Todos. Pepe, no sé qué más. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Ok. Estas pruebas de Merlin no van a derramarme. Ya está hecho de eso, ya está hecho. Además, es verdad, o sea, para... ¡Ay! Porque Mr. Goro y Campayo también. Porque Campayo y Mr. Goro ya sabes cómo son. Y Leonardo también. Entre ellos votaron y... ¿Qué se le va a hacer? A veces hay que ser democráticos. Solo a veces se nos acostumbren. Entiendo que es un juego que es un pelijuego. Entonces, vale. Me parece bien que le pongamos en un idioma que entiendan. Está en Job Main, donde las piches de las escobas. No entendí nada, pero bueno. Gracias. ¡Qué cosa más asquerosa! Patronum. No sé qué es Patronum. 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 un furtivo menos en el mundo mágico otra prueba de merlín así reconozco las pruebas de merlín a ver acción, levioso, espelearges, incendio a ver, escucho sugerencias ¿alguien sabe qué hay que hacer aquí? backseat allowed la build de magos sí, viste hay cuatro piedras alrededor de mí lumus, y dale con tu lumus, eso no sirve para nada es que hay que perder no, levioso no hace nada, fíjate, mira vale, a ver, hay marcas a lo mejor hay que ir por orden acción, incendio mi forma escolar chaleco de tartán rebelio no rebelio no nos revela mucho la verdad acción rebelio leviosa incendio es pelear no 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 Osea, no se me ocurre nada, la verdad, wow, ese comentario. ¡Rebelio! El crucio, a ver si existe eso. Incendio, Expelearmus, Lumus, Desilusionador, ese es el sigilo, Reparo. Podría ser Reparo. Reparo las rocas. Mierda, se me olvidó, ¿por qué camino era? Era por aquí, ¿no? Nada, no creo. A lo mejor con Reparar. A ver. Ah, pinches mentirosos. ¡Rebelio! ¡Rebelio! Bueno, lo bueno es que queda marcado en el mapa ya para otro día. Brillo verde, no, tienen un brillo azul. Mierda, no me jodas, otra. ¿Qué sorpresa más agradable. No hay suficiente malva dulce. ¿Qué? Lanzar con frigo o bombarda para destruirlas. No tengo ni con frigo o bombarda. No tengo ni con frigo o bombarda. Incendio. Glacius. Flipendo. Techendo. Dechendo. De pulso. Con frigo, mira, no lo tengo. No lo tengo. Eso será con secundarias. Y bombarda tampoco. Y bombarda es esta. Vale, habrá que volver más tarde. Melva dulce. Malva dulce. Ok, gente. A ver tú, Katherine. ¿Dónde se consigue malva dulce? Dime qué tienda y voy a comprar más. Reparo. En la sala de los menestres. No me gusta esa sala. Compra las semillas en Hogsmith y pon una maceta para ir cultivándolas. Más que rompe bolas. Ok. Derrota a todos los enemigos como prefieras. Hazle evitar a dos enemigos a la vez. Ok. 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 Incendio. Levioso. Protego. Levioso. ¡Acción! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Protego! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Buen combate, gente! ¡Buen combate! GG ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Legiosa! ¿Eso qué es? Bueno ¿Se puede morir en el juego? Sí, claro que se puede morir Yo ya he muerto un par de veces ¡Rebelio! ¿Qué tienes guardado para mí esta vez? Parece un rinconcito acogedor ¡Ese Pippin debería haber llegado ya! Señora Lawang Tengo una entrega de pociones de J. Pippin ¡Ja! Mira a quien manda para hacer su trabajo Ahora Cadabra es uno de ellos Siempre recortando gastos y yendo a lo fácil ¿También te mandó que las elaborases por él? No importa De todas formas seguro que lo harías mejor que él Aquí están las pociones que pidió ¿Crees que es tan fácil? Sé que Pippin siempre intenta engañar a sus clientes Recorta gastos para ahorrarse unos galeones expensas de la calidad No te daré ni un canad hasta que demuestres que la poción funciona Bebetela Preferiría que no Pero si insiste ¿Qué remedio? No, insisto Parece que ha funcionado Hmm... Bueno Supongo que me sirve Mba Pepe Ahora hagan una encuesta ¿Quieren que Pepe se cambie el nombre a Mba Pepe? Yo voto que sí Ni en sueños A ese vago prácticamente le regalaron la tienda El resto hemos tenido que abrirnos camino No le daré el fruto de mi esfuerzo y de mi iniciativa Yo voto que sí Ya hay dos síes Que así sea Muy bien Le haré saber al señor Pippin que entregué las pociones como me pidió Bien, hazlo ¿Qué tiene a la venta? Malva dulce, por favor O semillas ¿Qué estamos hoy? Eh... a ver... Huevos de Ashwinder Buena elección Buena elección Es lo que habría elegido yo Así está muy bien Muchas gracias Gracias por venir Te lo agradezco Gracias por venir ¡Rebelio! Anteojos Suben bastante la defensa Bien A ver Ataque 29 ¡Oh yeah! Fashion Souls ¡Rebelio! Imperius y Crucio Torturar Controlar cuerpo Eh... a ver si lo uso Son divertidos esos ¿En serio no puedo saltar? Eso es ¡Ah, shit! ¡Rebelio! Bueno Volvamos Sí, vas para Azkaban Volve con... Ok Ahora vamos a la tienda Ah, por la escoba Vas con Dani Alves Que... Que mal gusto, bro Muy temprano Para hacer ese chiste Hogsmeade Hogsmeade Allá voy Hogsmeade Pasa Las pociones curativas Son nuestra especialidad Si las necesitas Le di las pociones A Fatima La Wang Muy bien Ya entiendo que no Aprecio mucho tu ayuda Por lo menos Ya está hecha No, yo creo que Red Dead Reaction 2 Sigue teniendo mejores Gráficos Llegar esas pociones Fue más problemático De lo... Supongo que así son los negocios Muy bien Le deseo mucha suerte Con su spot Cuídese ¿Qué puedo hacer por ti? Espero volver a verte Hasta luego Pues yo no te quiero Volver a ver, crack Sí, de claro Ok Pepe ¿Cómo se llamaba la tienda? No sé ¿Qué del beach? Era Esta 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 Spint Witches Vamos a comprar una escoba Te he visto el padrino de vuelta ¿Y qué opinas? Que es una de las mejores películas De todos los tiempos, ¿no? Acción Rebelio Acción Rebelio Es atemporal La segunda También es muy buena La segunda Tampoco se queda atrás Defensa Oh my god No me gusta para nada Esa boina Pero bueno De la peli de The Flash No, no lo vi No me interesa The Flash Yo no voy a ver esa mierda Hola El señor Wix Albi Wix a tu servicio Te doy la bienvenida A Spint Witches La tienda ha estado cerrada Desde Y acabo de volver Por suerte Tengo algunas tejetejos Muy poco comunes Asguafu También hebras del viento Elijas la escoba Bueno, si sale Michael Keaton Capaz Valga la pena verla Solo por eso Una barata La verdad Bueno, valen todas 600 ¿Cuál me compro? A ver Kiss O Buggy Facio Alguien que no sea poser A ver Me compro Elegante Con un toque ligero Literalmente Máxima estabilidad Orgullo de tu cav… y nombre aquí es mía como de veloz pues me compro la de TGT un objeto de la mejor calidad esa escoba te va a encantar ya verás ya tenemos escoba de sus gracias por pasarte aunque casi cualquier escoba es mejor que las que tiene Kogawa en su clase parece que te gusta volar creo que quizá podría siga sabía que había acertado contigo puede que notes que la velocidad tengo en mente algunos encantamientos solo necesito que alguien me haga un informe de vuelo con una escoba resulta que otra alumna de Hogwarts Imelda Reyes es la situación ideal para recabar datos de vuelo si compite así podría completar mi primera suena interesante gracias las pruebas a contrarreloj también son divertidas ve al campo de Quidditch e Imelda cuando superes la marca de Imelda avísame está prohibido volar aquí what the fuck el entusiasmo del señor Wicks es de admirar wow en serio ven comprate una escoba perfecto por cierto en el pueblo no se puede volar si es un gorro de hembra la verdad rebelio a veces parece que todo conduce a Hogsmith mantén el lm y luego pasamos para ir a la verdad ok vamos oh mira que guapo así si no mi personaje es hetero flexible es distinto mira ese gote sin duda claro tú 100% imparcial y objetiva claro que sí cero fangirlismo en ti el nuevo prodigio de la escoba de Slytherin se dice hola pero sí hola Imelda Albi Wicks me envió lo sabía seguro que sigue trabajando una vez intenté porque te enreda con ha oído lo de tu alarde mira que guapa estoy en las cinemáticas oh bien Kiss buen nato pues mira por qué no puedo batir tu récord tengo muchísimas ganas de verte carrera de escobas let's go ah no ah que hago que estúpido soy no restart bueno se me olvidó como volar listo se me olvidó como volar de pronto bien vale hay que mejorar tres segundos de penalización a la mierda estoy mankeando lo logré a ver los controles ahora están difíciles con otras cobras esto no me estaba pasando lo conseguí a ver si controlamos un poquito más eso es eso es eso es tranquilito eso está divertido uff bueno empezamos fatal acabamos más o menos debo comprar este juego sí o sí comprar dice jajajaja ¿a quién se lo vas a pedir? a ver eso no habrás hecho trampas no creas que ha acabado con una mi victoria debe significar algo no quiero el respeto de alguien como tú no haces más que insultar a la gente uuuh salseo nada 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 en el podio, donde está el marcador allí podrás ver tu tiempo y empezar la carrera la próxima vez veremos si tu victoria no ha sido de chiripa mientras hacías un recado para Albi Wicks vuelve a la estrada para desafiar a otros competidores y ascender en la clasificación el señor Wicks se alegrará de oír como me fue venga va, hacemos una de estas y luego volvemos a hacer una oficial este lugar ha tenido días mejores lo conseguí un saludo un saludo un saludo un saludo superman hay que agarrar si o si todas las burbujas si quiero batir el tiempo pasar por los aros te parece espectacular espectacular no es pero si está divertido vuelve con Albi Wicks si ojalá no lo reciba yo creo que va a estar nominado al GOTY yo opino que si mira todos los récords que ha batido de Twitch y de Steam ha sido un juego importante este año esta misión es espectacular está divertido volar pero ya sabes como es Kimia Kimia no es objetiva en cuanto hablamos de Harry Potter ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? ah has vuelto espero que traigas novedades señor Wicks he logrado vaciar increíble la señorita es un poco turbulenta y diré que tendía a desviarse un poco hacia la izquierda en cierta vale gracias hasta mis detractores tendrán me muero de ganas de saber más tengo un buen presentimiento acerca de esta mejora ¿cómo se podría abordar la relación entre altitud y velocidad? vale gracias por pasarte y ojalá vuelvas pronto prueba de vuelo vamos subiendo de nivel very nice very nice ok hagamos otra lumos ah y al final el Pepe va a tener razón con esta misión esta madre ay pepito vamos a hacer lumos Forspoken Gotti Forspoken ha sido el mayor engaño del 2023 es la que estamos en febrero es la que estamos en febrero la que estamos en febrero es la que estamos en febrero no está alumnos ¿Por qué no veo Lumus? Ahí está Nunca subestimé a Pepix Ya, no conté con su astucia A ver, es la escalera Eh, van aquí Este parece el lugar que sale en el cuadro ¿Qué tendrá de especial? ¡Acción! ¡Lumus! ¡Acción! Vamos a devolverte a tu cuadro Polilla se ha parado Quizá tenga que insistir con el Lumus ¡Incendio! ¡Ay, casi! ¡Menos mal que! ¡Hala! Ven aquí Ven aquí Polilla Ponte ahí Sabía que había una relación Debería decirle a Lenora Que he resuelto el enigma del barco vacío Lenora He resuelto el misterio del cuadro ¿En serio? ¿Cómo? Me temo que no te lo puedo contar, Lenora Estarás de broma Era broma Encontré el lugar que se muestra en el cuadro Y luego usé el Lumus para guiar a una polilla de vuelta al marco Tiene lógica, supongo Se te dan muy bien los acertijos Me alegra que alguien lo haya... ¡La polilla! Tendría que haberlo visto ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Rebelio! ¿Hay algún problema? ¡Ah, hola! ¡Pecas! Gracias por preguntar Soy crésida, por cierto Y estoy en un apuro Creo que me he metido en un lío Me gusta crear encantamientos Pensé que había perfeccionado mi ligero como una pluma Para usarlo Se me cansan los brazos Pero habré confundido la palabra latina de pluma con pájaro en el conjuro Porque al abrir la bolsa justo ahora en la biblioteca Eso suena estupendo, la verdad Recogería los libros y eliminaría yo el encantamiento Pero esta no es la primera vez Amit dijo a la señora Scribner que eran mis libros los que estaban volando Y ella dijo que... ¿Podrías cogerlos tú por mí? Cinco libros No sospecha Podría ayudar Si tengo tiempo, claro Te lo agradecería mucho Uno de los libros es Si pudieras recogerlos y traerme Voy a coger esos libros lanzando Tengo uno Solo quedan cuatro Este será el diario de Crescida Si fuera ella también querría recuperarlo Si? Te hace feliz, en serio? Yo soy que ni soy fan de Harry Potter Pero si a ti te hace feliz, a mí me hace feliz A que es mía, también la hace feliz Y estoy aquí para dar placer y con placer ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Eh! ¡Acción! Va muy tarde, Kidd, muy tarde Ya lo dijo No tuviste que decir nada ¡Rebelio! ¡Acción! Vale, uno más ¡Rebelio! ¡Eh! ¡Lumos! ¡Lumos! A ver Estoy haciendo una misión secundaria Dentro de una misión secundaria ¡Wow! ¡Goti! ¡Goti! ¡Rebelio! ¡Acción! 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 ¡Ven aquí, Madafaka ¡Ven aquí, Madafaka! ¡Ese es el último libro! ¡Ahora de vuelta a Crescida! ¡Hola, Crescida! He reunido tus libros ¡Incluido el diario! ¡Oh! ¡Qué al! ¡Te quito con gustes! ¡Si no quieres que tus compañeros sepan lo que piensas de ellos! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Slytherin! ¡Ya! ¡No eres para nada quien pensaba que eras! ¡Jajajaja! ¡Y tú no eres quien yo pensaba! ¡Uuuh! ¡Savage! ¡Emotional damage! ¡Te pagaré! ¡Pero no puedes ni imaginarte lo que voy a decir! ¡Buenísimo! ¡Me encanta! ¡No debería haber confiado en nadie! ¡Ah, ya! ¡Slytherin! ¡Ah, ya! pobrecita hijo de puta que hijo de puta la extorsión el loco en un juego de harry potter ella quitan tan inocente tan hay esa es la palabra basadísimo man buenísimo pero aquí en plan si 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 yo te recupero tu diario confía en mí soy buena gente na bitch say slithering en el map que buena me ha encantado ese final claro estuve a punto de decirle si aquí tienes toma luego vi la otra opción dije coño si puedo sacar moneditas bueno basado rojo pastillado pero como odio este tipo hola lucan quiero empezar me alegra que siga si fantástico ah mierda lo conseguirá no ha estado mal levioso accio incendio gran trabajo de varita pero no es necesario lo que está mal era solo un en c aunque ya No hay viste ¿Qué crack soy? A ver A ver si hacemos esto De una maldita vez Esto es desde el primer directo Con esta misión ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Rebelio! Tengo que buscar los Gobstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela. ¡Acción! 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 Encuentra tu Twitch. El guachín. Este que hace hablándome por Steam. El guachín. Túnica. ¡Oh! ¡Rebelio! ¡Rompebolas son algunos! El guachín. El Gerardo. El pilero. ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Acción! Rebelio, lumos, incendio, leviosa, acción. Gobstones. Bueno, partes altas. Rebelio. Ahí vi una. Vale. Tengo que buscar los Gobstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela. Ese es uno de los Gobstones de Zenobia. No entiendo a qué viene tanto alboroto. ¡Rebelio! ¡No sabes lo tedioso que era! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Vamos! ¡Vamos! como una biblioteca ¡Rebelio! No entiendo eso Bueno ¡Rebelio! Esto es muy de la peli Sí, ahora voy En cuanto haga esta secundaria Y para allá, tranquila Te disfruto del directo Mira Esto es súper fiel de la peli Está bueno No, son secundarias a las que vas en cualquier momento Eso no me gustaría, la verdad ¡Ledioso! ¡Acción! ¡Uf! No llega A mí no me importa lo que tú quieras, sabes Es lo que te digo Es lo que te digo, primo Sí, con un relojito, ¿no? Que ponga Tienes que llegar a la clase en cinco minutos O te van a penalizar y tal Bueno Capaz, sí ¡Uh! Mira este ¡Guau! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Acción! Ese es el último de los Gobstones de Zenobia Debería hablar con ella Ocho veces campeón del mundo es el Real Madrid Ocho veces campeón del mundo es el Real Madrid ¡Fuck! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Claro! ¡Ah, claro! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! Hay un clip ¡Ah, si lo voy a mandar a Lemos hasta mañana! Bien bueno Del Chiringuito El Lobo Carrasco Que decía hace Hace un par de años Decía El Barcelona tiene 95 títulos Y el Real Madrid tiene 91 El Barcelona va a llegar a 100 títulos Antes que al Real Madrid ¡Guess what! Con el Mundialito de Clubes que ganamos hace poco Ya son 100 títulos que tiene el Real Madrid En su historia O sea, llegó antes que el Barcelona A los 100 títulos Es que estos culés no aciertan una No dan una Espero que hayas tenido más suerte que yo con los Gobstones Son un chiste Pues no No son un chiste Es verdad que contra esos equipos árabes Es fácil, pero joder El Boca Juniors nos ganó uno Irá un Real Madrid también Galáctico de 100 A ver, les digo que me los quedo ¿Me los quedo? ¿O se los doy? No sé qué hacer Pepe, ¿tú qué dices? ¿Tú qué harías, Pepe? O hago random A ver Me los quedo Dáselos Queda Y a la Kiss Pero soy Slytherin Soy Slytherin Kiss Me los voy a quedar Lo siento, pero me los voy a quedar Así aprenderás a no apestar a tus compañeros ¿Qué? ¿Te vas a quedar con mi querida colección? Segunda oportunidad, ¿eh? ¿La hacemos llorar? Sí Quien lo encuentra, se lo queda Lo sabía Eres tan horrible como los demás Odio esta escuela Lo lamentaréis cuando sepa más hechizos Boba Dáselos Queda muy tarde A llorar A llorar A llorar A la llorería Me sentí mal, ¿eh? Me sentí mal Pero soy Slytherin Hay que hacerlo Ah, aquí tengo que hacer esto Las semillas Está muy bien logrado este aspecto La verdad que sí Mierda Me está gustando el juego, ¿eh? Puta madre Estoy haciendo secundaria Es increíble ¿Quién me conoce? A ver No sé hacer esto Espera Usa el mapa con velas flotantes Para encontrar el tesoro Nah, nah, nah Yo no sé hacer eso Yo no sé hacer esto Eso está un poco Muy difícil para mí Ahora Compra y usa una poción De concentración Compra las pociones Edurus y máxima Y usa las ambas a la vez Edurus y máxima A ver Esta es Esta es Esta es una máxima Y esta es Oh, vale Y esta es una máxima Compra y usa una poción De concentración Oh, shit La cagué La re cagué La re cagué Que estúpido Ah, no, no, no Vale Ya está Vale No había que hacerlo A la vez Una poción de concentración Bueno Eso lo puedo hacer En cualquier momento Vámonos a lo de Weasley Ojo que por aquí Hay más secundarias Claro Hay que ser Slytherin Me gusta que por lo menos La misión no la pierdes Lo que le falta Es un sistema De De karma Que bueno Al ser de Harry Potter Digo yo que no se atrevieron a A ponerlo Oh, shit Hola Quizá puedas Hola Me llama Así es Pensé que tal vez Te interesaría acompañarme En una Hay que seguir un mapa Del tesoro Para ser precisos Un pequeño Le pregunté a Poppy Si le interesa He encontrado dos mapas Por ahí Llevan a distintos Pun... Seguir un mapa Del tesoro de Hogwarts A mí me vale Con lo que Lo que ya vimos De sus Me ha hecho una buena risa El hecho de que puedas Decirle que te las quedas Increíble El hecho de que puedas Ser un cabrón Con la gente Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Mierda Y esto Voy a usar guía Para esto Vale Hay que usar un hechizo Si no se que Fua Está complicado eso ¿Eh? Siempre Revenio ¿Qué pasa con vos? Ah Cabrón El Puto este Que divertido Esto tiene gracia Os voy a chivar Os voy a chivar Era Basil Flack Pelea Pelea Que lindo Os voy a chivar Revenio 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 Primera Indicación Del mapa Del tesoro No sé Bro Más para abajo Ah Mira Aquí estamos A ver Revenio Un esqueleto De rinoceronte Voy por buen camino Accio Uy Lo hice Mierda A ver Una fuente Con forma de dragón El árbol del fondo Me hace pensar que está en un patio Shit Reparo Reparo Por aquí Por aquí Y eso no es poca cosa Encontraste lo que andabas buscando Así es Pero faltaba algo Entendido Podemos hablar más dentro Por aquí Aquí hay un pasaje secreto Está bien oculto ¿Cómo has encontrado este sitio? Por mi amigo Por mi amigo Ominis Lo llamó La bóveda Solíamos jugar a los Ghostons Aquí continuamente Con mi hermana Adorada El dicho No juego ¡Rebelio! Bufanda De la nascura Ominis Que cuidaría este lugar Así que por favor Que quede entre nosotros No se fía de nadie Pero ha confiado en mí Desde el día Que nos conocimos No querría estropear eso Solíamos colarnos aquí Casi todos los días Uy perdón Conozco a Ominis De nuestra Así es Pero no sé cómo Así encontró No Alguien de su familia Lo conocía Nunca he oído Repito No menciones esto a nadie Por supuesto Ominis Me alegra que lo entiendo El caso es que La bóveda Ha sido un lugar ¿De verdad? ¿Cómo? Como la maldición Es Esa es la que necesito Es un hechizo apropiado Para Para ser los de Una buena educación Mágica Las pruebas de Berlín Eso pienso yo Exacto Un hechizo como con Fringo Solo es peligroso de verdad Sin entrenamiento Lo cierto Es que me gustan Las formas más Pero deberías aprenderlo Claro que sí Let's go Quizá tardes un poco En pillarle el tranquillo Imita el movimiento De mi varita El conjuro es Con Fringo Muy bien Así se hace Este de aquí Vale ¿Cómo pongo? Verás aquí ¿Vale? Ah Vale Vamos a poner Lumos Preparar Cosas que no se usen ¿Sabes? Bueno Ya veré Está bueno Está bien pensado Eso Con Fringo Céntrate en los objetivos No queremos cargarnos La bóveda Prueba con los cargados Ambos tienen sus usos Pero Con Fringo Bien hecho ¿Qué? Eso es Lo he pillado Bien hecho Críticas positivas Debo decir Que lo he disfrutado Aún he visto Críticas negativas Dominis y yo Si yo practicamos Con Fringo Nos quemamos Las cejas Habría pagado Por ver eso Juré que nunca Lo dejaríamos Ese hechizo Tiene algo adictivo Que no desaparece Con el tiempo Este es exactamente El tipo de magia Que esperaba aprender Pues hay más He pasado mucho tiempo Aquí Practicando hechizos Hacía un tiempo Que no venía Siento lo de tu hermana La próxima vez Que vaya a Felcroft Podrías venirte Y conoces a Anne Tú dime cuándo Y nos vemos Echa de menos Hogwarts Conocer más alumnos Es preciso Será un placer No sé bien por Dijiste que faltaba Algo en lo Supongo que tiene Que ver con lo No se te escapa nada Te escucho Debes prometer Que esto Te confié La existencia De esta Muy bien Magia antigua No sé qué esperaba La verdad No lo sé Con certeza Lo único que sé Fig y yo Creemos que Runrock Ha logrado un modo Me estás diciendo Que los duendes Tienen alguna clase Eso es lo que Intentamos saber Y esta capacidad Tuya No Pues cuando lo sepas Apísame Llevo Mientras tanto Con Rude Puedes estar aquí El tiempo que quieras Y recuerda Este Te mandaré una lechuza Cuando vaya A Feldcroft Hola Sebastián Espera Oye tú Que te oigo Hola Ominis Reconozco esa voz Acabas de llegar De la bóveda Esa sala Se llama La bóveda No me mientas Nadie Como se te escape Una sola mención A este lugar Mi padre Es amigo Del director No tengo No tienes por qué Amenazarme No voy Y Sebastián Es un buen amigo No necesito Que me hables De mi amigo Ominis Me refería Sebastián Se va a llevar Una regañina Por esto Ah Subeme a nivel Quince No jodas Me queda el pixel Esa jovencita Oh yeah Oh yeah Déjame viajar, no lo toques. No sé cómo no se la ha comido su geranio colmilludo. Nunca olvides lo que dijo aquella Hufflepuff en 1400. ¿Era tan preciosa? Eso sí que es clase. Quiero bajar. Me preguntaba si podría ayudarme con... Un asuntillo. Querías hablar con... Así es. Hola. He oído todo sobre ti. Me gusta oír eso. Sí que he vivido alguna. Voy a suponer que tu reputación es merez. Estábamos aprendiendo a repeler Bogarts con la... Parecen inofensivos, pero sus lenguas... Exacto. Por razonable que me parezca mi miedo a los Puffskins, empiezo a tener cierta reputación de co... Lo siento, pero tienes que reconocer que tiene su gracia. No tengo que reconocerlo. Bueno, y para empeorarlo, solté como un idiota... Otra víctima. Que soy más valiente de lo que la gente cree. ¿El pasillo secreto de herbología? Sí. Se rumorea que el profesor de herbólogo... Supuestamente ahora está infest... Esperaba que pudieras ir allí y traerme pruebas que demuestren... No sé, una parte de una planta ex... Muy bien. Si paso... Genial. Te lo agradecería mucho. No me agradezcas todavía. Pasillo secreto de herbología. Suena interesante. Vale. Ahí está la fuente. Me estoy acercando. Las llaves de dedalo han vuelto. ¿Hay algún problema? Sí. Perdón, es que estoy... ¿Las llaves qué? Se rumorea que una antigua directora... El profesor Black no se molestó en romper el... Deberías intentar co... ¿Por qué iba a hacer? Cada llave te llevará a un armario... Si consigues meter la llave en la cerradura... Puede que lo intente. Espero que... Espero que sigas algunas llaves. Si consigues... ¿Algún armario? Me gustaría saber qué había dentro. Si es que había algo. ¿Qué tramas ahora? ¿Qué tramas ahora? ¿Qué tramas? ¿No? No. Marlene... Pista de convocación, partida 1, what? Esta escalera parece prometedora. Oh, mierda. Ups. Hay como una especie de... a ver... Es como una estatua. Parece el retrato del mapa. Vale. ¿Dónde está el tesoro? ¡El tesoro! Que buena música. Alto soundtrack. Rebe, 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 rebe. Eh, alright. Incendio. Accio. Levioso. Confrendo. Remelio. Esto es enorme. Qué asco. ¿Es posible? Fue flecha. ¿Qué es lo que hace? No. No. No, no. No. ¿Qué es lo que hace? No, no. 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 ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Lediosa! ¡Con fringo! ¡Incendio! ¡Lumos! ¡Reparo! El secreto del cuadro. La vela está apagada. ¡Ahora voy! ¡Ahora voy! Ahora quiero ver si encuentro la mariposa. Con tantas cartas que llegan cada día... ¡Rebelio! ¡Ahora voy! ¡Ahora voy! ¡Ahora voy! ¡Venga! ¡Vamos a ver si prendemos la vela! ¡Con el fuego! ¡No encontré la mariposa! ¡Me estoy perdiendo increíble! ¡Ahora voy! La vela está apagada. ¡Ahora voy! ¡Ahora voy! ¡Ahora voy! Pepe no era eso, que podría ser Incendio Lumos Amigo Oh, nice ¿Cómo irá a la búsqueda de Arthur? Hay que hacer axio ahí, a la mierda, hacia la palanca Arthur, hay que ver con Arthur Acción Recuerda de la próxima vez que me descargue un juego enorme, mundo abierto de 72 gigas Instalarme en el disco C en vez de en el disco duro Dios Recortaríamos todo esto por la mitad, todas estas pantallas de carga Solo era una página de un libro Yo nunca doblaría Acción ¿Has encontrado algo? Hola, Arthur Ah, me he hecho He encontrado lo que parece uno Ah, qué suerte Parece que ambos tuvimos éxito Vamos a por el próximo misterio de Hogwarts Quizá debo echarle un vistazo rápido al despacho de Weasley por si hay algo interesante Ah, solo es un gato Bueno, a ver qué hacemos ahora Las llaves Todalock a esa Está bien Creo que está en este libro Decimos Ah, mierda No, mierda Ponemos ahí. ¡Levioso! ¡Rebelio! ¿Profesora Weasley? En algún lugar lejos de ojos curiosos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Están bien? Yo no he hecho nada. Disculpenme. El director me ha entretenido y... Por las barbas de Merlin. Veo que no pierde el tiempo. Está rica en el micro. Entramos. Tras usted, profesora. No sé qué pasó. No sé qué pasó. Esta es la sala de los menesteres. Solo aparece cuando alguien la necesita de verdad. Por lo general, los estudiantes se topan con la sala sin querer. Si es que lo hacen. Se me había ocurrido cómo sugerirle que la buscara. Pasar junto a esta pared pensando en lo que necesita. Pero ha conseguido que aparezca la sala sin ayuda. Ya que estoy aquí, deberíamos aprovechar el momento. ¿Dónde está Dick? Debió de pasar sigilosamente y seguir adelante. ¿Dick, profesora? El elfo doméstico con el que hablaba en mi clase durante su primer día. Pensé que podría ayudarle a usar la sala una vez... ¡Rebelio! De ninguna de las maneras podría trepar por ahí. Es la oportunidad perfecta para enseñarle Evanesco. Puede utilizar Evanesco para hacer desaparecer... Le sugiero que practique primero los movimientos del avarito. ¿Dick? Vale, Evanesco. 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 Espléndido. Bien. Lance Evanesco a esas sillas. Excelente trabajo. Se habrá fijado en que ahora tiene ópalos. Hablaremos de sus usos más adelante. Sigamos. Por Merlin. ¿Dónde está ese elfo? Él se encanta, la de Merlin. Es eso... Cielos. Mi antigua cartera del colegio. Me preguntaba dónde había ido a parar. Es increíble que siga aquí. Echaré un vistazo rápido. Le daré la oportunidad de explorar por su cuenta hasta que ubiquemos a Dick. Sí, profesora. Sí. Te creo, Pepe. Te creo. Espero que no sea tan inestable como aparenta. ¿Cómo puedes manejarte por aquí si no eres un elfo doméstico? ¡Rebelio! ¿Qué era eso? ¿Era un snitch dorado? Tal vez debas invocar todo tu ingenio y averiguarlo. ¡Ja, ja, 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 ja. Quiero... ¿Qué? 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 ¿Eres? No, no, no. That's a game. ¡Cuidado! ¿Eh? Ah, ahí estás. Espera un momento. Dick va contigo. Hola. Ah, Dick. Te estábamos buscando. Mis disculpas, profesora Weasley. Dick investigaba lo que ha aparecido en la sala. Es la última vez que Dick estuvo aquí. ¿Es la nueva incorporación? Sí, así es. Es un gran honor para Dick. Dick es amigo mío desde que era estudiante de segundo año. Descubrimos esta sala juntos. Le hablé de usted a Dick. Creemos que podrá aprovechar bien esta sala, igual que hice yo. Dick, ¿serías tan amable? Por supuesto, profesora Weasley. La sala de los menesteres siempre estará equipada para las necesidades del buscador. Es inmarcable, por lo que no aparece en ningún mapa. La mayoría se encuentra con ella por accidente, si es que lo hace. Dick ha visto cómo encontraban la sala llena de viales los alumnos que los necesitaban para pociones. Parece que has accedido a ella en su forma de la sala de las cosas ocultas. Estaba pensando que necesitaba un lugar lejos de las miradas indiscretas. ¿Eso lo explica? Lo que necesito es un lugar donde... ¡Ah, bien! Bien, hay que centrarse en lo que necesitas. Cierra los ojos y... Imagina la sala exactamente como la necesitas. La sala se encargará del resto. Así es. Así es. Así es. Se ha conseguido un magnífico lienzo para trabajar. Estoy deseando ver lo que hace con el espacio. ¡Vaya! Parece que la sala le ha proporcionado una mesa de descripciones. ¡Excelente! Puede identificar prendas de vestir desconocidas. Entender los efectos de cualquier cosa con la que uno... ¡Acción! Seguro que encontrará montones de... Comprar. ¿Cuánto cuesta? ¿Los trolls me infligen? Bueno, ok. Ok. Ah, todavía no. Un poco cansado. ¿No? No, la verdad que no. ...la mesa le resultará de lo más útil. Supongo. Claro. Espero. Le voy a dar una breve lección de invocación. ¿Invocación? Sí. La magia de crear o inv... Muy bien. Al invocar objetos más complejos, necesitarán lo que se conoce como hechicería. Las hechicerías son como las recetas. Enumeran los ingredientes o recursos que se necesitan para invocar un objeto concreto. Seguro que ya ha adquirido algunos para un puesto de pociones o una mesa de jardinería. Lo hice. Aunque los recursos, como el ópalo, pueden obtenerse en las Highlands. También se pueden conseguir al hacer desaparecer objetos en la sala. ¿Cómo las...? Ya veo. Puedo conseguir recursos haciendo desaparecer algo que... Así es. ¿Por qué no lo intenta? Vamos, invoque el puesto de pociones y la mesa de jardinería. Los dos le resultarán familiares, ya que se parecerán a los que ya... y la mesa de jardinería. No, nada. ¿Por qué no lo intenta? ¿Por qué no lo intenta? Vamos a hacer. esto como que no lo voy a usar esto es al pedo oh, odio esto bueno, una mesa de jardinería bien hecho, puede usarlos siempre que necesite preparar pociones o cultivar plantas suponiendo, por supuesto, que haya hecho acopio de las semillas o los ingredientes para pociones que necesite el Smith o fuera de los terrenos del castillo 10 minutos de Magic Nip, vale aquí era de Magic Nip Dick estará aquí para responder a cualquier pregunta que pueda tener consultaré con Dick buena suerte no tengo nada para esto ahora mismo debes enorgullecerte de las pociones que has elaborado a ver, en cuanto use esta tendré una misión hecha Dick nunca había visto tantas plantas aquí si tiene un momento puede enseñarle más cosas sobre transformación pero cuando hayan pacíficas como hill ¿Qué pasa? Estoy a punto para la... Muy bien. Primero, puede conseguirlo al desvanecer objetos de la sala de los menesteres. Vuelva a verme cuando tenga... Tengo un montón. Tengo el ópalo que me pidió. Bien. Pues puede invocar más que mesas de pociones y de herbología. Puede usar la invocación para decorar este espacio a su... ¿Por qué no prueba con el suelo y las paredes? Vaya mierda. Adornos de suelo invoca adornos de pared. A ver. Adornos de suelo. Vamos al suelo ahora. ¿Qué más quiere usted? Ya he invocado todo lo que creo que ya podemos empezar con el hechizo de alteración podrá personalizar un objeto puede cambiar el color estampa empecemos oh my god hechizo de mierda ah encima no puede ser con el nivel 16 estoy a punto de tener nivel 16 vale objeto invocado y lance el hechizo de alteración loo 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 What the fuck? What the fuck? Oye, pero apunta, a ver, a este, específicamente a este, por favor. Pero, what the fuck? Esto es el tamaño de un objeto. ¿No era eso? Ay, no. Puede usar el hechizo de alteración sobre la arquitectura de la sala. Pruebe nuevos diseños sobre el cielo o el balcón. Es que me la pela, señora. Es que me la pela. ¿No decir que el balcón o el suelo? Señora. A la pela. A la pela. A su espacio le vendría bien un poco de ambiente, ¿no crees? ¿Qué te importa? Por supuesto, profesora Weasley. La profesora Weasley, la profesora... Me gustaría... ¿Qué tienes tú, 11 años? Claro, no hay por qué mantener un estilo. Un espacio más. La sala se... Bien. Bye, bye. Nivel 16, por fin. ¿No? Nivel 16, por fin. ¡Rebelio! ¿Una llave de Dédalo? ¿A dónde me conducirá? ¿No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventase los polvos? Ahí está el armario. ¿Cómo introduzco la llave? ¡Genial! ¿Una moneda antigua? Nelly sabrá lo que significa. ¡Gracias! 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 ¡Rebelio! Incendio. ¡Acción! Este será el cofre de mi casa. Solo tengo que insertar la insignia. Por lo visto tendré que encontrar unas cuantas insignias más de la casa para abrir esto. ¡16! ¡WTF! ¡Rebelio! ¿Qué me estás contando? ¡16! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay no he llegado al nivel 16! ¡No me jodas! simultáneamente velas flotantes o 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 que un joven estudiante puede necesitar para elaborar pociones. Echa un vistazo. Una decisión sabia. Gracias. Espero volver a verte. Hasta luego. ¡Excelente! ¡Excelente! o 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 a ver vamos a guardar un montón de secundarias disponibles o 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